Lote número 16, son dos novillas de vientre, el peso total para ellas es de 720 kilos, peso promedio para cada una es de 360 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo pesadas a las 9 y 18 de la mañana, lote 16.